Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y como su afición, Toluca sueña en conquistar la Leeds Cup. Reacciones de los jugadores, los Diablos Rojos saben que cuentan con un gran plantel y los argumentos futbolísticos para seguir peleando con determinación la Leeds Cup 2023. Y como su afición tiene latente el sueño de conquistar la competencia, reconoció el uruguayo Maximiliano Araujo, quien sin embargo aclaró que deben de ir partido a partido, por lo que ahora la mente está puesta solo en el duelo ante Minnesota United FC. Ellos, la afición, están muy ilusionados como nosotros. No venimos por una semana, lo tenemos muy claro, que hay que empezar a ganar y esa misma ilusión que tienen ellos la tenemos nosotros. ¿Por qué no? Seguir paso a paso y soñar. Soñar que la verdad hay con qué. Hay un gran equipo y un gran grupo, subrayó. Maxi aplaudió la labor del equipo ante Sporting Kansas City, pues aunque el marcador fue avultado, no fue un duelo sencillo. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, creo que en los primeros minutos ellos fueron dominantes, pero después con el correr de los minutos comenzamos a sentirnos mejor. Pudimos mantener el primer gol y creo que después fuimos dominantes en casi 20 minutos en adelante. En tanto, el delantero paraguayo Robert Morales consideró importante que ante Sporting Kansas City, pese a ser un rival que esperaban duros, los Diablos pudimos aprovechar las ocasiones que tuvimos y nos llevamos la victoria. Lo que hace pensar que se puede llegar lejos en la competencia. También consideró fundamental el impulso que da la afición, que no ha dejado de estar presente en los estadios para apoyar a los Diablos. Agradecerle a la gente, estoy muy sorprendido de cómo la gente nos apoya hasta acá, y el apoyo es cada partido, reconoció. Para finalizar, el delantero Pedro Raúl Garay también se dijo contento por la victoria en Kansas City y por haber marcado su segundo gol con los Diablos. Fue un gran partido de nuestro equipo, tercer partido que conseguimos hacer cuatro goles, eso muestra el poder que tenemos, y bueno, muy contento. Ahora es recuperarnos para el partido del martes, estar bien para enfrentar a Minnesota, declaró. Sobre su gol dijo, mi posición es porque tenía la visión de que el balón podría pasar por ahí, estaba pronto para hacer el gol y dedicar a toda la afición del Toluca. Hay equipo y estoy muy contento de que sean los dos primeros de muchos. Manifestó que la afición puede estar segura de que estos Diablos seguirían peleando partido a partido tras el objetivo final, que es obtener un título. Pero ahora están enfocados en la visita a Minnesota. Pueden acreditar que iremos hacer lo mejor en el juego para conseguir e ir avanzando. Yo prefiero pensar partido por partido y, consecuentemente, en frente vamos a llegar fuertes para conquistar el título, concluyó. Ya por último, Ignacio Nachoambriz le responde a sus haters tras avanzar en la League Cup. El director técnico Ignacio Nachoambriz del conjunto de los Diablos Rojos de Toluca dentro de la Liga MX le respondió a sus haters pese a vencer al equipo del Sporting Kansas City de la Major League Soccer, MLS, en la ronda de los 16 agos de final de la League Cup. El entrenador mexicano del equipo de los choriceros habló frente a los medios de comunicación tras el encuentro, donde destacó que pese a las críticas que reciben por su sistema de juego, aún se encuentran peleando por el campeonato del torneo. Me han tachado mucho de ofensivo, pero tengo que agradecer a los jugadores por su esfuerzo. Recuperamos la pelota, la presión siempre va a existir. Y bueno, el partido frente a Minnesota va a ser diferente. Señaló el entrenador mexicano Ignacio Nachoambriz, que fue contundente en su mensaje al señalar que todos los partidos no van a ser iguales, por lo que los Diablos Rojos de Toluca esperan un partido diferente frente al Minnesota en los octavos puntualizando que no van de paseo en la League Cup. La presión siempre va a existir en el fútbol. Hemos metido cuatro goles, pero el siguiente partido hay que prepararlo bien. Es tener tranquilidad y no meter presión, que no nos corresponde. Entendieron los chicos los tiempos del partido. Sabíamos que si queríamos competir bien, teníamos que apoderarnos de la pelota. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.